Los más pequeños comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Alhóndiga, Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la Liga Polideportiva Prebenjamín, sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonbano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. José Luis Sánchez del Pozo, licenciado en Filosofía y Letras, especialidad Geografía e Historia por la UAM, diploma de Estudios Avanzados por la UNED, número 1 de la Oposición Libre en 1983, en la Oposición Libre para Profesores de Formación Humanística, mes número 3 de la Oposición para la Obtención de la Condición de Catedrático de las Ciencias Sociales, Geográficas e Historia de la Comunidad de Madrid, y actualmente jefe del Departamento de Ciencias Sociales del Instituto de Bachillerato La Senda en Getafe. Creo que no me he dejado nada, ¿verdad? Bueno, se ha dejado 30 años de trabajo. El pasado 18 de noviembre publicó usted un artículo en Getafe Capital sobre la historia de Getafe. Sí, yo llevo viviendo en Getafe desde el año 90 o algo así. Como te comentaba hace un momento fuera de micrófonos, en el año 93 empezamos a trabajar en la historia de Getafe. Mi compañero y yo trabajamos los dos en el mismo instituto, en la Senda. Empezamos a trabajar en la historia de Getafe y nos encontramos con un pueblo que nos fue saliendo. Nos fue saliendo un pueblo que lleva en su emplazamiento actual desde al menos el siglo XIII. Nos fue saliendo un pueblo que en el siglo XVII era capaz de llamar la atención de un López de Vega. Nos fue saliendo un pueblo que llegó el siglo XIX y tenía alumbrado, cuando el alumbrado era algo absolutamente raro en toda España. Y que llegó el siglo XX y nos encontramos con una enorme tradición asociativa y reivindicativa, con una enorme tradición sindical. Todo eso nos ayudó a descubrir un pueblo que, por otra parte, creció mucho en los años 60 del siglo pasado, su población se multiplica por cinco. En 1962, Getafe es un pueblo que no tiene ni agua corriente. A partir del 62, donde se puede contratar agua corriente, hasta entonces vivíamos de los pozos, a partir del 62 Getafe empieza a crecer como la espuma. Se convierte en un pueblo que en 15 años multiplica a su población por cinco. Se convierte en una gran ciudad, no sé si es la capital del sur, eso lo decían antiguamente, pero desde luego se convierte en una gran ciudad, en una gran ciudad que, a pesar de todo, no pierde una de sus señas de identidad que para nosotros es básica, y es su capacidad de asociación, su capacidad de generar tejido social, de generar solidaridad. El año que viene se va a producir el centenario de la fundación de la primera asociación obrera en Getafe, que se llamaba El Despertar Obrero. Sería una buena ocasión para relanzar la historia de Getafe, la identidad de Getafe, porque si Getafe es algo, es una comunidad viva y que no se parece más que a sí misma. Las comunidades que pierden su historia acaban todas siendo iguales, acaban siendo todos lugares de esta globalización, donde parece que si no hay un McDonald's y si no hay las catedrales del siglo XXI, que son los centros comerciales, pues la gente no sabe dónde ir. A mí siempre me ha importado reivindicar las señas históricas de Getafe que existen y que son muy importantes y desde hace mucho tiempo. Ha hablado usted de una compañera que, si le parece, la vamos a presentar. Rosa Oreña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo deciden entre los dos empezar este proyecto, esta aventura? Bueno, el primer proyecto es el que él comentaba, de trabajo con esta beca del Corte Inglés. Entonces, nosotros hacía pocos años que habíamos llegado a Getafe y casi nos embarcamos sin saber muy bien dónde nos embarcamos. Es decir, nosotros nos pareció interesante la convocatoria y dijimos, venga, pues algo habrá de bibliografía sobre Getafe. Conocíamos el libro clásico de Martín y tiramos con él y dijimos, bueno, como hay mucha bibliografía, pues algo encontraremos. La verdad es que cuando nos dio en la beca y nos dimos cuenta que, bueno, que teníamos que hacer un trabajo serio porque era una beca bien dotada y había que hacer una exposición, pues, curiosa, por lo menos era el momento de poder hacer algo que llamara un poquito de atención, pues toda esa aparente bibliografía que existía en referencias no era fácil de encontrar, no era fácil de conseguir. Muchos libros estaban ya, o no se habían vendido siquiera, o no eran fáciles de encontrar. Empezamos a tocar todos los palos que encontramos, a ponernos en contacto con arqueólogas para que nos dieran información de arqueología. En fin, bueno, pues poco a poco fuimos recopilando mucha información y conseguimos montar una exposición bastante digna. Como teníamos dinero, pues conseguimos que el Museo Municipal de Madrid, entonces, nos cedieran unas cuantas piezas. Hay muchísimas piezas arqueológicas de Getafe. Él hablaba antes de la antigüedad de esta localidad. Tenemos restos arqueológicos de todos los periodos históricos. Es una zona de absoluta continuación, todo lo que es toda la zona de Perales. Ahí hay yacimientos desde el Paleolítico, desde el Enolítico, en fin, enorme continuación. Conseguimos algunas piezas, tuvimos que contratar seguros y esas cosas, pero bueno, pudimos hacer una exposición muy interesante. Contratamos también a una persona que nos hizo trajes típicos, porque uno de los elementos que trabajamos, por ejemplo, fue la literatura. Trabajamos la villana de Getafe, una obra de López de Vega. Encargamos un grupo de teatro que nos hiciera una representación. Conseguimos ese grupo de teatro, digamos, le pagábamos con los trajes, trajes que además figuraban en la exposición. Bueno, pues a partir de ahí ya seguimos trabajando un poco sobre historia local. José Luis fundamentalmente centrándose en movimiento obrero, en historia contemporánea. Y yo más o menos centrándome en trabajos de arte, en arqueología. Y bueno, pues así fue como fuimos empezando. Le parece, don José Luis, si vamos viendo por puntos a Getafe y su historia y sus señas de identidad, y me las va comentando tal y como usted las ha ido poniendo en el artículo. Poblamento continuo, es posible reconocer en nuestro término municipal la huella de la mayor parte de las culturas que han pasado por la península. Todas y cada una de ellas. Sí, seguramente como un Getafe en ese actual se sorprendería si le digo que por aquí había mamut en su momento. Claro, estoy hablando de hace 100.000 años, pero por aquí han estado todas las principales culturas del paleolítico, del neolítico, del bronce, del hierro. Por aquí han estado los visigodos. Por aquí en determinado momento dicen que Getafe viene de Satafi. Lo que está claro es que la cultura árabe, la cultura musulmana, Getafe perteneció al Andalus. En Getafe hay una villa romana en un estado de abandono absolutamente lamentable, pero totalmente clasificada y catalogada por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma. Es una de las grandes cosas que me gustaría hacer un llamamiento a recuperar una villa romana del siglo III o IV, totalmente documentada y totalmente abandonada. Para mí es una auténtica vergüenza cada vez que voy por allí y veo un reyacimiento de una importancia como para producir un libro como el que te estoy enseñando y en un estado de abandono que auténticamente da pena verlo. Todas, todas las principales culturas. Dice usted también desde su función, Getafe es una de las poblaciones más importantes del territorio que hoy forma la Comunidad de Madrid. Sí, Getafe en el siglo XVI tenía unos 5.000 habitantes. 5.000 habitantes para el siglo XVI son tantos habitantes como los 170.000 que puede tener ahora mismo. Entonces, económicamente ha sido siempre significativa. Estaba cerca de Madrid. La conversión de Madrid en corte le permitió estar cerca de, entre comillas, la capital, con lo cual siempre daba actividad económica. Getafe casi siempre era un pueblo agrario, pero siempre tenía unos restos de actividad manufacturera y artesanal. Entonces, siempre ha sido un pueblo de la importancia que pueda tener ahora. De hecho, usted habla de su gran capacidad para la instalación y asimilación de novedades técnicas. Sí, el segundo ferrocarril que hay en España, la línea Madrid-Aranjuez, pasa por Getafe. Estamos hablando de 1850 y tantos, lo que hoy, bueno, que más o menos pasaría por lo que todavía sigue yendo a Aranjuez, por la línea de casa. En aquellos momentos es un impacto absoluto. En 1850 y tantos un ciudadano de Getafe observa una máquina monstruosa que se mueve a la fantástica velocidad de 60 km hora, pero que es un avance tremendo. A finales de siglo, en Getafe, hay luz y hay alumbrado público. Eso en 1897 es una novedad que hay muy pocas ciudades en España que lo tienen. Y luego la aviación. La aviación a partir de 1911 que llega el primer avión, una historia apasionante, un francés que se llama Julio Bedrines, y sobre todo a partir de 1924 que se construye construcciones aeronáuticas, que se convierte en una referencia en sí mismo de Getafe. Un crecimiento espectacular de la población en los últimos 15 años del franquismo, que no produce, sin embargo, una pérdida de identidad. Sí, Getafe en 1962 tiene 22.000 habitantes. En 1975 tiene 118.000. ¿De dónde han salido? Evidentemente no han salido de Getafe, han salido de La Mancha, han salido de Andalucía. Todas esas personas que han venido precisamente a la luz de que Getafe es un pueblo, entre comillas, moderno, a muchos de ellos aquello de la aviación, de los talleres, les llamaba la atención, ¿no? Toda esa gente no va a perder su identidad como getafenses, se va a convertir en unos nuevos getafenses, ¿no? Y ahí, curiosamente, su condición obrera va a estar asociada a un fenómeno que parece que no tiene nada que ver, porque se llama dictadura. La respuesta a la dictadura franquista es lo que dio a todos esos obreros una unidad, una unidad precisamente en la defensa de las libertades. De ahí la importancia del trabajo asalariado y de, bueno, los grupos y la lucha sindical. Sí, claro, Getafe ha sido siempre un pueblo trabajador. Como pueblo trabajador, en cada momento histórico podemos decir que era de campesinos asalariados, podemos decir que era de obreros industriales, podemos decir que era de obreros de servicio, como puede ser ahora. O sea, Getafe ha sido un pueblo que siempre con una capacidad de organización importante. Este año se cumple, el año que viene se cumple el centenario del primer sindicato obrero. Getafe a lo largo de la historia fue fundamental, por ejemplo, en la formación de comisiones obreras. El movimiento, luego sindicato de comisiones obreras, se cuece de una manera muy decisiva en Getafe. No es por casualidad que el primer líder regional de comisiones obreras, Fidel Alonso, sea un hombre que ha salido de casa y que ha salido de Getafe. Sin duda alguna, el trabajo asalariado y la lucha sindical es una seña de identidad de Getafe. Usted dice que defender su historia y su seña de identidad es una obligación municipal. ¿Por qué? Porque yo puedo optar por vivir en un pueblo moderno, pero donde la gente se conoce y sabe de dónde viene. Realmente el conocimiento del pasado tiene que ver con nuestro presente y explica algo de nuestro futuro. Yo quiero legar a las futuras generaciones un Getafe donde la gente sepa quién fue, por ejemplo, el señor Francisco Torres. Un líder sindical, aquí al lado hay una plaza que se llama Plaza de Francisco Torres. Un líder sindical que en 1966 es capaz de presentarse a unas elecciones municipales y ganarlas. En 1966 existía una dictadura poderosa. Un líder sindical es capaz de presentarse a unas elecciones y ganarlas a unas elecciones municipales. ¿Cómo es posible eso? Porque en Getafe hay una tradición de lucha en defensa de las libertades. Yo no quiero un pueblo que sea un matón al permanente. Yo no quiero un pueblo de estos de la globalización, que sea como un centro comercial. Yo quiero un pueblo donde la gente sepa dónde vive, sepa por qué vive. Y creo que en esa medida el ayuntamiento tiene una obligación ciudadana de conservar las raíces de un pueblo. De conservar las raíces de un pueblo porque es la forma de mantener el pueblo. Al final parece que la globalización consiste en que todos vivamos igual, todos seamos de la misma manera. No, la globalización nos debe permitir conocer, pero también nos debe permitir saber quién somos y saber por qué los ciudadanos de Getafe hemos llegado a dónde hemos llegado y hacia dónde querríamos ir. Como ya lo ha dicho usted antes, ¿quieren que se inicien los contactos necesarios para la salvación y recuperación de la Villa Romana de la Torrecilla? Realmente, yo cada vez que voy por ahí me enfado. Ver que tenemos un yacimiento perfectamente documentado. ¿Dónde está situada exactamente? Disculpe. Cerca del Bercial, cerca de la Deporadora de Aguas. No, perdón, del Bercial no. Sí, Rosa, acérquese, dígame. No, de Perales. Cerca de la Deporadora de Aguas de Perales. Hasta ahora se ha salvado porque está en medio de ninguna parte. Cualquier día nos encontraremos una fabulosa urbanización que tape aquello. Para mí es bastante incomprensible que teniendo, no vamos a decir que sea una joya, pero vamos a decir que es un monumento del siglo III. Esto nos lleva casi dos mil años. Que teniendo un monumento perfectamente documentado con dos mil años de antigüedad, estemos dejando que se lo coman las hierbas y los animales. Sería imprescindible que el Ayuntamiento entrara en un proceso de colaboración con las entidades regionales y municipales de Madrid que tienen sus museos. El Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares está lleno de piezas de Getafe. El Museo de la Villa, el Museo de San Isidro, algo así como el Museo Municipal de Madrid, está abrumaduramente lleno de piezas de Getafe. Sería imprescindible que entramos en contacto con las instituciones regionales, con esos museos y nos planteamos la defensa de esta villa, que por otra parte está muy cerca y podría convertirse en un polo de atracción educativa y cultural, aquello que cuentan del turismo cultural. Podríamos encontrarnos con la sorpresa de que no solo no cuesta tanto como parece, sino que además produce algún ingreso por sí misma. Sí, pero con los problemas que tienen los ayuntamientos hoy en día, yo creo que no estaría en la prioridad. Bueno, lo que pasa es que hay parte de esa posible recuperación, puede costar más, crear una estructura superior para conservarla, todo eso puede costar más y puede que ahora en un momento de crisis no sea el momento adecuado, pero hay cosas que cuestan muy poco. Es decir, nosotros, mira, por ejemplo, hace un par de años planteamos otro trabajo con alumnos, se llamaba Cómo vivían nuestros antiguos antepasados, lo presentamos a un concurso que hace San Viator, el Colegio San Viator de Madrid, hace todos los años, bueno, salvo el año pasado que se quedaron sin financiación, llevaba muchos años haciendo este concurso, y presentamos un trabajo que nos dieron también un premio, y bueno, ahí por ejemplo la colaboración, empezamos con llevar a los chavales a este museo, a que vieran los restos que había, y hablamos con el conservador del museo, no recuerdo el mismo nombre. Salvador Queroz. Salvador Queroz, y hablamos con él, y por supuesto él nos dio todo tipo de facilidades, es decir, es una persona encantadora, es muy factible llegar a contactos personales con personas que tienen el mismo interés que nosotros, porque claro, son profesionales del tema, y es una pena, porque la villa está ahí, es una estructura bastante grande, mal conservada, claro, como mal conservado está todo, es que todos los restos romanos, solo hay que ir a los foros romanos y ver cómo está, porque claro, si uno va a los foros esperando paredes altas, pues no las hay, hay estructuras en la mayor parte de los casos, aquí pasa lo mismo, aquí hay estructuras, pues estructuras muy completas, y el problema es que el paso del tiempo hace que se vayan perdiendo. Nosotros, la última vez que fuimos por allí, ya no había, por ejemplo, una pileta enorme, preciosa, que alguien pues debió pensar que en un jardín debe ser una gozada, de tener ahí una pileta de piedra inmensa. El propio material a veces son cogidos, eso también toda la historia de nuestro país está así llena, son de utilizar esas piedras, esos materiales, pues para levantar la pared de tu casa. Entonces, claro, todo esto se pierde, y es irreparable. Entonces, medidas de momento de urgencia se podrían tomar, medidas de concienciación de que eso existe, de información de las potencialidades. Nosotros, por ejemplo, parte de nuestro trabajo consistió en preparar un grupo de chavales que fueron al colegio, uno de nuestros colegios de la zona, al Núñez de Arenas, pues nos fuimos con tres o cuatro chavales que fueron nuestros alumnos, los que dieron a los niños del colegio una charla sencillita, un poco preparada al nivel de niños de sexto del colegio, sobre, pues esto, sobre todos los restos arqueológicos que hay por aquí. Y los niños les llamamos mucho la atención. Es decir, porque claro, es importante que uno, cuando está estudiando algo, lo viva con alguna cercanía. Es más fácil motivar a una persona si lo que le estás enseñando lo ve como algo cercano o algo que tiene que ver con él, que cuando es un contenido que está en el libro, que se lo creen porque tú lo dices, pero vamos, no les suena nada ni interesante ni cercano. Entonces esto es cuando tú les enseñabas, pues eso, pues la foto del brazalete de la pulsera de oro que se encontró en la torrecilla y que hoy día está en el museo y que es una pulsera preciosa, grandísima, y eso estaba aquí. Y cuando enseñas los jarrones o los cinturones, ¡ala, mire! Los cinturones que lleva la gente eran como los que podemos llevar hoy en día. En fin, todo eso a los niños les gustaba y nuestros chavales que lo contaban, lo contaban con un sentimiento como de orgullo porque eso estaba aquí en su pueblo y yo creo que eso es algo que no cuesta dinero, que solo cuesta voluntad. Pero, sin embargo, creo que es muy positivo porque es muy positivo que la gente vaya entendiendo y que los niños vayan entendiendo que en su pueblo hay elementos culturales importantes, que hay raíces, que aquí vivió mucha gente antes. Todo eso que estaba diciendo José Luis yo creo que es fundamental y a veces es verdad que las cosas son cuestión de dinero, pero a veces no. En ocasiones es solo voluntad. La voluntad siempre la podemos tener, el dinero puede que no, pero la voluntad la podemos tener. Y a menudo entre los políticos pasa lo contrario. Se pone el dinero, que es lo que no cuesta porque está en los presupuestos, lo que no se pone es la voluntad. Esperemos que esta vez la cosa cambie y esperemos que ahora que, por ejemplo, se ha aprobado en el ayuntamiento una moción, pues esto dé lugar a la acción, no a la apariencia, sino dé lugar a la acción y se haga algo. Porque yo insisto en que hacer algo no es tan complicado. Hace falta voluntad. Y gente dispuesta a trabajar gratis, por eso siempre los tienen. Siempre somos algunos los que no nos importa trabajar con tal de que estas cosas salgan adelante porque nos gusta. Sí, en este sentido, la primera medida que se proponía para el desarrollo de un programa de identidad histórica, que es algo largo y complejo, la primera medida era la creación de una comisión, de un grupo motor se llamaba, que se encargará de coordinar este programa. ¿De qué se trata? Se trata de coordinar a especialistas que los hay. Los hay en la Carlos III, los hay en los museos, los hay a nivel personal, porque somos gente que llevamos muchos años trabajando en la historia de Getafe, con asociaciones, que las hay. Se trata de coordinar lo que hay. Eso no cuesta más que voluntad política. Bueno, hace poco, pero estamos ya cerca de un mes que se aprobó esta moción. La voluntad y la convocatoria de ese grupo motor debería haber salido de la Concejalía de Educación y todavía no ha salido. Esperemos que salga pronto. Esperemos. Para terminar, don José Luis, al principio he dicho que es usted actualmente jefe del Departamento de Ciencias Sociales en el Instituto La Senda aquí en Getafe. Y hábleme, tiene usted un blog que se llama La Senda, ¿no? Sí. Con el que trabaja con sus alumnos. Sí, bueno, actualmente, a pesar de las condiciones deplorables en las que vivimos los profesores en los últimos cuatro años, hemos pasado de ver... Yo empecé a trabajar en el 83 y este año es el primer año que tengo 40 alumnos metidos en una aula. Debe ser que lo hago muy bien porque dicen que somos la locomotora de Europa, pero yo tengo lo que no he tenido desde 1983, 40 alumnos metidos en una aula. Bueno, pues a pesar de eso, muchos profesores, no solo yo, trabajamos lo que no está escrito y procuramos mejorar los materiales, lo que se pueda para nuestros alumnos, ¿no? Personalmente, tengo un blog de historia que se llama Historia en la Senda, sirve para lo que es la asignatura de Historia de España de Segundo de Bachiller, tengo un segundo blog que se llama Historia Contemporánea que sirve para la asignatura de Primero de Bachiller Historia Contemporánea, Rosa tiene otro, Sociales en la Senda, que sirve para la asignatura de Historia del Arte. Sin duda alguna, el trabajo online es un trabajo que te permite llegar a mucha gente, lo que pasa que hay que trabajar, trabajar mucho y trabajar mucho en unas condiciones donde lo que sigue dominando en ese país es que los profesores trabajamos 20 horas y tenemos, no sé cuántas vacaciones, se hace duro trabajar en esas condiciones, pero bueno, a pesar de todo algunos trabajamos lo que podemos. Pues don José Luis, muchísimas gracias por habernos atendido y haber venido usted hasta aquí a contarnos algo tan interesante como la historia de Getafe, Rosa igualmente, muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa que usted tenga otra vez para contarnos próximo artículo que usted escriba porque no le he preguntado por sus próximos proyectos pero supongo que algo tendrá en mente, ¿no? Bueno, yo personalmente he realizado proyectos de investigación y tengo varios libros publicados sobre historia de Getafe. Es difícil cuando se tienen unos 162 alumnos como tengo este año, cuando se tienen unos 162 alumnos y ya a cierta edad. Es difícil convaginarlo con además proyectos extra, ¿no? Ahora mismo mi proyecto extra es conseguir que este ayuntamiento ponga en marcha su programa de identidad histórica. Por lo demás, sin duda alguna en otros momentos me plantearía otras cosas, ¿no? El centenario de las organizaciones obreras para mí sería un excelente proyecto a ver si el año que viene somos capaces de llevarlo adelante. Pues si le parece la próxima vez será de lo que hablemos. Bueno, será de lo que hablemos. Entonces, yo a vuestra disposición la historia de Getafe tiene para hablar largo y tendido y sobre todo la necesidad de que la historia de Getafe sea tenida en cuenta. Getafe no tiene nada parecido a un museo municipal y tenemos entidad para tener algo parecido a un museo municipal. Tiramos hace poco la fachada de los armazones de Carballo que tenía su interés. Bueno, no se sabe qué han hecho con la Casa del Médico Lorenzo Azofra que en todo caso se ha convertido en locales comerciales. Se nos van cayendo. Ya hablamos de 20 años pero tiramos una ermita del siglo XVII en una de las administraciones socialistas. Se nos van cayendo. Vamos a por ellos. Se nos va cayendo una parte muy importante de nuestro legado que es nuestras personas. Tenemos mayores con vidas apasionantes que contar. Se nos van cayendo. Es una responsabilidad municipal el asegurar que Getafe siga teniendo una seña de identidad y el asegurar recoger todo ese patrimonio que se nos va cayendo. Y bueno, tanto Rosa como yo estamos a disposición del ayuntamiento y vosotros para lo que queráis en este sentido. Sobre todo, si me permites un minuto, porque es una pena que en estos últimos años se haya paralizado todo el proyecto de memoria que existía. Porque es verdad que cuando gobernaba el PSOE se puso en marcha un proyecto de memoria que por ejemplo en esta línea que decía José Luis de tomar testimonios de todas estas personas que es que son mayores que es que pobrecitos es que no pueden esperar mucho tiempo porque es que se nos van y sin embargo tienen cosas interesantísimas que contarnos y son testimonios que se consiguen ahora o no tienen solución. Serán datos perdidos y historias vitales perdidas. Y todo esto es muy interesante incluso para las nuevas generaciones. Nosotros en este sentido por ejemplo hubo un año que creo que con el proyecto de la libertad al silencio hicimos un trabajo sobre la mujer en Getafe. Y bueno, pues hicimos algún acto en la inauguración ya la verdad es que hemos hecho varios proyectos y ya a lo mejor estoy mezclando con otro pero en uno que trajimos una antigua alumna que nos vino a contar la historia de su abuela bueno pues fueron situaciones donde ves a chavales con su pinta más o menos así de malote o de tal casi casi que se les caían las lágrimas al ver esas vivencias que se están contando de cómo la abuela de una pues lo mal que lo pasó cuando el marido en fin ese tipo de historias vitales están ahí son muy interesantes de recoger y a los chavales les llenan y les llegan y esto se empezó a hacer pero bueno pues el gobierno cambió y el Partido Popular decidió que no estaban entre sus prioridades esto de la memoria histórica y el proyecto quedó totalmente paralizado y es una pena porque insisto era un proyecto donde se hicieron cosas y estas cosas no pueden parar esperemos que ahora pues bueno pues con el nuevo aire político de la situación pues se vuelva a poner en marcha pero yo insisto en que son temas muy vitales o sea son temas con los que se llama la atención de los chavales con los que se llama la atención de la sociedad en general porque están ahí y a la gente le gusta que alguien lo saque pues lo dicho esperemos que ese proyecto se cumpla y pueda llevarse a cabo esperemos poder volver pronto contando cómo se ha puesto en marcha para decir que sí muchísimas gracias don José Luis muchísimas gracias Rosa las tardes con un café y una charla entre amigos se hace ameno y en la radio ¿cómo sería? Yolanda López Chuchi Blanco y quien menos te esperas estarán de 4 a 8 en Buenas Tardes Getafe el programa más espontáneo y divertido que hará pasarte una tarde entretenida con temas de lo más interesante Buenas Tardes Getafe escucha Getafe Radio descargándote tu app en tu Play Store y escuchamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!